Muchas gracias Carolina, buenos días. Estamos ubicados en el edificio corporativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Continúa por segundo día consecutivo las tomas, pero también en otros sectores del país hay tomas a esta hora. Don Miguel Aguilar, siguen con los puntos de exigencia y se han sumado otros sectores del país también a estas jornadas de paralización. Buenos días. Bueno, gracias al espacio que me da HCH, nuestro planteamiento y la exigencia sigue vigente. Realmente, realmente esta comisión interventora en abuso de autoridad ha contratado este primer bloque de personas de la SAR que en el ENE no se necesitan, porque en el ENE está el personal capacitado para hacer trabajos de financiero, administrativo, técnico, operativo. Realmente esta comisión ha sido un fracaso y los resultados están claros que están aplazados. Por lo tanto, la exigencia nuestra es que renuncie a la comisión, que se nombre un gerente general apoyado por el presidente, apoyado por los trabajadores y que se busque un camino de cómo rescatamos esta institución. Si seguimos con los comisionados, esta empresa prácticamente colapsa. Se lo decimos al pueblo hondureño aquí por este espacio que nos da HCH. Es una vergüenza que la Secretaría de Finanzas, de fin, esté coludido con estos comisionados creándole plazas, cuando prácticamente los compañeros en Patuca no les han pagado y están en una estructura y no le ha autorizado finanzas. Una estructura que se ocupa para operar la planta térmica de la ceiba no la han aprobado. En generación igual, en transmisión igual, en distribución igual. Entonces realmente no hay voluntad de resolver y de ver la problemática laboral. No les importan los trabajadores a estos comisionados. No conocen el camino. Hoy andan prácticamente los comisionados poniendo lámparas. O sea, perdieron el camino. La brújula no les da. Por lo tanto, la siguiente semana el sindicato va a otras acciones acompañadas por las seccionales de San Pedro Sula, sistemas regionales, la ceiba, porque este es un problema general. ¿Hoy a dónde más hay plantones? Bueno, hoy estamos en una asamblea informativa en El Cajón, Cañaval, Río Lindo, El Níspero y acá en Tegucigalpa. Y luego siguen las demás seccionales, subseccionales, sistemas regionales en todo el país. Porque la indignación es total. ¿Cómo es que hay dinero para contratar a gente que no se ocupa? ¿Cómo es que hay dinero para pagar 170 mil pesos a cada comisionado que nada hace en esta empresa? Porque los resultados así están ya trazados. ¿Y cómo es dinero para pagarle viáticos al personal que trabaja horas, noches, fines de semana, jornadas extraordinarias, en la parte técnica, en la parte administrativa? ¿Cómo es que no hay dinero para pagar a compañeros que se les deben 7, 8 meses? ¿Cómo es que no hay recursos para pagar otros derechos colaterales que establece la contratación colectiva? Realmente es una vergüenza, es una pena. Deben de renunciar por incapaces que son. Muchas gracias, Miguel Aguilar. Y también lo acompañan miembros del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica esta mañana, por segundo día consecutivo con estas jornadas de protesta. Junto a Johnny Duarte a esta hora de la mañana, yo vuelvo con ustedes.